Este serum de Younique Te voy a hacer un poquito de masaje con esta piedra Washa Es tu momento de paz Ha sido este color blanquito por el arroz Cierra, 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 así que no te moleste Ahora solo siente mis manos en tu carita Hay tres pasitos, vale? Vamos a empezar por el exfoliante Luego el voluminizador y por último el aceite labial Si te gustan las frambuesas Dale, pruébalo Dos Como si fueran guantecitos Hola amiga Ay, ya sé que estás un poco nerviosa Pero no te preocupes, es normal en el día de tu boda Además, mira, hoy te vamos a hacer un glow up ¿Qué vas a quedar? Un skin care Que vas a quedar preciosa Además de súper relajada Y ya preparada para tu gran día, vale? ¿Quieres que empecemos? Perfecto Voy a empezar por preguntarte ¿Cómo estás? ¿Y cómo sientes la piel? Vale ¿Necesitas un poco de hidratación, no? ¿Ya te has lavado la cara? Sí Muy bien, perfecto Entonces voy a empezar por ponerte un serum Este serum de UNIQ Para darte un poquito de hidratación Y sobre todo, brillo en tu piel Además, como lleva árbol de té, te va a ir muy bien Para que no te salga ningún granito en este día tan importante Aunque bueno, si saliera, no pasa nada tampoco ¿Qué tenemos soluciones? Te voy a poner un poquito Muy bien ¿Te importa si te toco la carita y te lo esparzo un poco así? Perfecto Te voy a hacer un poquito de masaje con esta piedra guasha Para estimular tu circulación y quitar esas arruguitas así un poco de la almohada y tal Vale, así que voy a empezar por aquí, por esta zona de aquí Sí Así, muy bien Perfecto, sí, tú relájate Vamos a la otra parte Vamos a la otra parte Vamos a la otra parte Así Vamos a la otra parte Y no pienses en los problemas o inquietudes que tengas ahora Solo, solo, solo Relájate Relájate Es tu momento Es tu momento Es tu momento De paz De relajación Muy bien Muy bien Voy a hacerte un poco la parte del cuello, sí Así, perfecto Muy bien Ya Ya te sientes un poco más relajada Me alegro mucho Por eso estás aquí para relajarte Para relajarte 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 Genial Ahora vamos a pasar a este tónico de arroz de I'm From Porque te va a ir genial para unificar el tono de tu piel y mejorarla antes del maquillaje Mira que bonito es, que bonito, que bonito Voy a ponerte un poquito Así Es así de este color blanquito por el arroz Pero se te va a quedar transparente en tu carita Vale Te lo voy a aplicar así Sí, sí Y te voy a hacer un pequeño masaje Con el roller Para terminar te lo de extender Vamos a cerrar esto Y te lo voy a extender con el roller, sí A ver que voy a acercarme a tu carita De esta forma ¿Qué tal lo sientes? Está un poco fresquito Sí, es que me gusta ponerlos un ratito a la nevera o al congelador Hoy lo puse al congelador para que te hiciera un buen efecto Y así te va a calmar más la piel Voy a usar este chiquitito para esta zona de aquí Si quieres, cierra los ojos Cierra, 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 así que no te moleste Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra los ojos Muy bien Ya casi termino con esta parte de aquí A ver, sí un poquito por aquí Por aquí Por el contorno Y por el cuello ¿Sabes qué estoy pensando? Sí, estoy pensando que te voy a poner unos parches de hidrogel en esta zona de aquí De las ojeras para acabarte, descongestionar esa zona y aportarle más hidratación, ¿vale? Para que estés perfecto, perfecto, perfecto Hoy, que yo sé que no has dormido muy bien de los nervios, pero tranquila Así que te voy a aplicar este producto con este packaging súper cute, súper mono Ah, esto, sí, es de Jeju, es una isla que está en Corea Es que voy a estar usando bastantes productos coreanos hoy en tu piel Para que te quede un look así súper hidratadito e iluminado que te va a encantar ¿Nunca los habías probado? Vale, pues mira, si te gustan, yo te voy a dejar abajo en la cajita de descripción un código del 10% de descuento Por si te interesa comprar en esta tienda Yo te los recomiendo bastante Voy a estar probándolos y ya tú me dices qué tal De momento te está quedando la piel súper radiante Así que vamos a abrir aquí Perfecto Nos viene con esta espatulita para ir cogiendo el producto Wow Así que tiene muy buena pinta Vamos a coger uno por aquí Y te lo voy a colocar en esta partecita de aquí A ver, cierra los ojitos Perfecto Y ahora el otro ojito A ver, cierra, 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 cierra Vamos a dejártelo 20 minutitos así debajo de los ojos Mientras vamos aplicando otros productos Y te va a revitalizar toda esta zona Con los extractos de plantas y algas de la isla que lleva Ahora te voy a aplicar esta cremita hidratante Por todo el rostro Vamos a coger un poquito Perfecto Te lo voy a aplicar haciéndote un masajito Dale Tierra los ojos Tierra, tierra, tierra Tierra los ojos Relájate 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 Así 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 Terraditos Ahora solo siente mis manos en tu carita Mis dedos en tu piel Esparciendo esta cremita hidratante Relájate 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 Perfecto Ahora vamos a pasar a mi parte favorita y es el kit El kit El kit para labios del mono dorado Hay tres pasitos, vale, vamos a empezar por el exfoliante, luego el voluminizador y por último el aceite labial Relájate 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 Vamos a empezar A la venta La venta A la venta Así, perfecto. No te molesta, ¿no? Genial. Un poquito más, así por los lados. A ver, haz así. Así, muy bien. Perfecto. Voy a retirarte el exceso con esta toalla, un poquito húmeda, así. Muy bien. Vamos con el paso dos. Aquí tenemos este parche de hidrogel para los labios. Y te lo voy a aplicar así. Perfecto. Ahí te lo voy a poner. Colocar así un poquito. Mejor. Ay, déjame ver. Vale, perfecto. Esto te lo voy a dejar 15 minutitos, ¿vale? Así que te voy a traer algo de beber y un poquito de fruta, si quieres. Sí, para de mientras tú te relajas. Te voy a poner un poquito de música, así relajante de fondo, ¿vale? También te apetece. Sí. Vale, pues te dejo con la música y te voy a traer esto. Y tú te lo vas tomando. Sí que hace bastante calor hoy, ¿verdad? Aunque estamos aquí con el aire un poco, pero te apetece algo fresquito, así. Mientras estás con los parches de hidrogel y esperamos un poquito. Sí. A ver, déjame ver. Tengo... ¿Te gusta la manzana? Sí. Mira. Tengo por aquí este refresco que realmente es 100% zumo de manzana. Apple T-shirt se llama. Pero lleva borbojita fina, un poquito de gas, para que se no te sea más refrescante. Voy a servirtelo. Te lo voy a servir con unas frambuesas heladas en vez de hielo, ¿qué te parece? Si te gustan las frambuesas, genial. Pues te lo voy a poner por aquí. La verdad es que huele de maravilla esta mezcla entre frambuesas y manzana. Creo que te va a encantar. Me dan ganas de tomármelo a mí igual. Me hago uno también, ¿eh? Tómate, lo voy a dejar por aquí. Oh, ¿quieres probarlo primero? A ver, dale, pruébalo. ¿Qué te parece? ¿Te encanta? No, pues me voy a hacer yo uno también, que me han dado ganas. Pero bueno, primero vamos a terminarte el skincare y ya cuando termine, me hago otro para mí. Te lo dejo por aquí y te lo vas tomando, ¿vale? Mientras te relajas un poquito. Hola. Te habías medio dormido un poquito, ¿no? No, no te preocupes si es que con tan relajante que es este ambiente así, con la musiquita y todo. A mí me alegra que te puedes relajar tanto aquí. Así que mira, ahora te voy a retirar el parche de los labios y ya el de los ojitos también, ¿vale? A ver, perfecto. De un ojito. Muy bien. Y del otro. Genial. A ver, ¿cómo te notas la piel? Sí, más hidratadita, más suave. Genial. Pues vamos ya con el paso tres. Así. Te lo voy a aplicar con los deditos. Así por la boquita, por la boquita. Este aceite para que te hidrate bien los labios. Así te lo voy a dejar ya. Que esto no hace falta quitarlo. Que bien huele, por favor. Y ya para terminar con el rostro, te voy a aplicar esta cremita protector solar hidratante, ¿vale? Para tu carita. Así. A ver, te lo voy a esparcir hace poquito. Cerra los ojitos que no te vayan a entrar. Muy bien. Hace poquito por el cuello también. Perfecto. Ya tienes el rostro perfecto y súper hidratado. Con la piel iluminada. Estás preciosa. Ya solo me queda una cosita que te quiero hacer. Si me dejas, sí. Mira. Es... Es esto de aquí. Una mascarilla para las manos. Para que te queden extra, extra, extra hidratadas. ¿Quieres? Ok. Estas son de eólica, eólica. Y es bastante fácil de utilizar. Tenemos dos. Como si fueran guantecitos. ¿Veis cómo es? Como un guantecito. Así que necesito que me des tu mano. Y la vamos a poner aquí dentro. Por aquí. A ver, pon tu manito por aquí. Así. Perfecto. Ahora, la otra. Así. Muy bien. Si ahora se va a ir absorbiendo todo el producto que lleva, tú solo tienes que relajarte y esperar 15 minutitos. Si quieres, puedes dormir un poco. Sí que sí que lo necesitas. Perfecto. Entonces, mira, te voy a dejar aquí, tranquilita. Con esta música de fondo. Para que te relajes y te duermas un ratito, ¿vale? Genial. Ya luego pasaremos al maquillaje. Pero, por el momento, quiero que duermas y descanses un ratito. Perfecto. Pues venga, descanses, descanses. Duérmete, duérmete, duérmete.